Chico, nos vamos al sartén. ¡Dale, Dani! ¡34.730! ¡Ocho! Ahí está. Chicos, la telenovela no terminó. ¿Cuál? ¿Cuál? La de Wanda Nara, Mauri Cardi y la Chia Jaret. Parece que pasó hace un año todo. No, me parece que yo te lo conté por hace un año y empezó hace dos sábados atrás, simplemente. Bueno, todo es polémico. Todo lo que postean, todo lo que dicen, todo lo que nos dicen es polémico. No sé cuándo fue, si el viernes a la noche o el sábado a la noche, Mauri Cardi posteó a la mañana, jugando el viernes a la noche, esta fotito que nuestra profesión logró captarla antes que la borrara. Ah, porque la borró después. La borró, mi amor. Parece que recibí un reto porque la levantó. En su perfil, él puso. Es domingo. No, no está, no está. Acá, cuando estás en mood soltera en Instagram. Cuando estás en mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos, Wanda Nara? No me queda claro. Y es, yo no la entendí y me tuvieron que explicar. Es el cuerpo de Mauro tatuado y ella que le mete la mano. En la ropa interior, en el calzoncillo, en el box donde sea. Ella parece que está dormida. Bueno, para, claro, parece que, ¿lo qué? Bueno, no puedo repetir, negro. Bueno, al parecer, Wanda vio el posteo a los dos minutos y le dije, ¡Pótalo! Dos paparulos, borrala. Porque en la casa se hace lo que Wanda dice. Así que parece que la batuta la tiene él. Bueno, por otro lado, con esta telenovela, hay encontronazos de las protagonistas femeninas. La China Suárez posteó una foto. Ahora podemos ver, señor director, ahí está. Esta, ¿quién es? La China Suárez, toda de verde. Y Wanda, ¿qué posteó? ¿Cómo posteó el look de Wanda? En ese mismo momento. ¿Podemos ver a Wanda, señor director? ¿En el mismo momento, Dani? Mismo momento, un escándalo. Una en Francia, la otra en España. También, ahí está, Wanda de verde. Bueno, la Wanda verde nos gusta, las mujeres. Bueno, ahí está. La esposa de Mauro coincidió el color y dice, aunque vestía un blazer en un pantalón, mientras al lado se ponía a leer, ¡Muévete, luz verde! Una de las frases más recordadas de la serie, el juego del calamar por Netflix. Gracias que me lo escribieron. ¿Quién lo posteó primero, Dani, sabés? La China. La China primero. Bueno, chicos, no sabemos. A lo mejor fue coincidencia. Mucha actualidad. Le mandamos un beso a todos los protagonistas. Yo en este caso, mi amor, soy hincha de la China, hincha de Wanda. No, mi amor, soy hincha de Rinaldi. Me jugo a la mía. No importa nada. Les mando un beso a todos los protagonistas.